Hola Lovely, soy Marina. Hoy os traigo un tutorial pero de peinado que ahora hacía un poquito de tiempo, que no hacía ningún hairstyle en el canal. Entonces hoy os traigo este peinado que es el que llevo yo puesto. Es muy efectivo y de verdad es muy fácil de hacer. En tan solo dos minutos lo vais a conseguir si miráis el vídeo. Primero cepillaremos el pelo y lo llevaremos todo a un lado. Este peinado sí que es para hacerlo en un lateral, entonces es mejor que os hagáis la raya al lado izquierdo o al lado derecho. Eso depende de vuestro gusto. Cogeremos una goma. A ver, yo he traído estas aquí que son muy finitas porque las gomitas invisibles no las encontraba. Pero realmente puede ser con cualquier goma que tengáis. Cogeremos una pequeñita, eso sí que no está muy grande. Y nos haremos una cola lateral, así bajita. Bajo la oreja más o menos nos hacemos la cola aquí. Una vez ya tenemos nuestra colita bien hecha y bien sujeta, vamos a bajarla un poquito porque haremos aquí un hueco por el medio justo. Y en este hueco vamos a pasar nuestra cola. Bajamos un poquito más. Quedaría así el efecto. Queda un poco distinto, un poco más trabajado. Entonces ahora, o bien lo podemos dejar así, que sería una opción, o hacer más colas. Yo cogeré otra gomita y la voy a atar, dejaré una distancia de más o menos, unos cuatro dedos. Pero esto depende de vuestra melena, si es más larga, menos larga. Claro, si tenéis un cabello mediano, a lo mejor con una ya os va a quedar bien. Si lo tenéis más largo, pues podéis jugar con esto. Entonces vamos a intentar también hacer el hueco. Como os he dicho, entonces vamos a pasar nuestra cola por el medio. Y queda así el resultado. Nos podemos hacer más, o sea, esto es al gusto del consumidor. Haremos otra más. Dejamos unos tres, cuatro dedos. Y vamos a atar la bola. Vamos a atar la cola, claro. Haremos lo mismo, bajaremos un poquito la cola y al gusto del hueco. Para que nos pase. Claro, esto lo ideal es hacerlo o bien con gomas transparentes, estas pequeñitas que son blancas para que no se vea, o gomas así de tu mismo color. Como yo ya os he dicho que no las tenía, pues las he cogido estas que son finitas, que son más o menos del mismo tono para que no se vea mucho la diferencia. Pero si os queréis hacer un peinado un poco más así atrevido, tal, pues las podéis poner de colores también para darle un toque, pues un complemento más a tu peinado. Y así quedaría el resultado final del peinado. Que os parece, os gusta, que es una colita lateral, pero con un toque distinto. Para que, no sé, para que sea un poco diferente de la que nos solemos hacer. Le da un toque un poco más chic, más sofisticado, incluso un poco más funky. Muy años 90, practicadlo mucho, mucho, mucho. Y enseñadme, pues, cómo os queda la recreación de esta cola. Os colgáis en las redes sociales y poned el hashtag EstelaMarisBeauty. Si os ha gustado el vídeo, pues ponedle un me gusta. Y comentadme, pues, qué os parecen estos tutoriales de peinados, queréis más. Si no estáis suscritos al canal, pues es el momento perfecto para hacerlo. Y así, pues, vais a estar al día, vais a ser los primeros en recibir los vídeos cuando los cuelgue, o sea, rápido, al instante. Yo os mando mil besos y nos vemos en el siguiente vídeo.